Hola a todos chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren súper bien en este hermoso mes de diciembre Si es tu primera vez por aquí, yo soy Jessely Salazar Y hoy les voy a estar respondiendo una pregunta que me han hecho, bueno pues, desde el primer día que abrí este canal Y es, ¿cuánto cuesta la vida estudiantil en Austria? ¿Cuánto nos cuesta cada mes vivir en Austria como estudiantes extranjeros? Hoy les voy a responder esa pregunta a cabalidad, así que si estás interesado en este tema Tienes que quedarte hasta el final para que estés al tanto de todo, chicos Así que, comencemos Bueno, lo primero que tienen que saber, chicos, es que hay una parte legal Que es lo que pide el Estado de Austria, el país Que dice que nosotros debemos presentar para la visa 10.000 euros más los gastos de alquiler mensual multiplicado por 12 Es decir, dependiendo de lo que pagues por alquiler, a lo mejor son 13.000, 15.000 euros que debes presentar Ahora, si tú me preguntas a mí, Jessely, ¿tú crees que alguien necesita esa cantidad de dinero para vivir mensual en Austria? Yo te respondería rotundamente que no Porque realmente creo que el magistrado se basa más que todo en lo que ellos creen que es un monto muy bueno para que uno viva aquí Pero, uf, como viven ellos, porque ellos aquí viven muy bien Ahora, nosotros estamos acostumbrados tal vez a ahorrar un poco más, a vivir un poco más recortados Con tal de lograr una meta, un sueño, estudiar Como sea, llevo a fin de mes, así sea, con poquito de dinero Y yo he visto personas aquí que han vivido incluso, yo creo que hasta con 500 euros, 400 euros al mes Esto es pagando tu alquiler, pagando tu seguro médico, pagando la comida, porque es alguien que no come tanto A lo mejor tú te acostumbras a comer un poco más moderado por la circunstancia Porque esos 10.000 al mes equivalen como a 1.000 euros mensuales, ¿verdad? Los que pide el Austria para ti Pero hay gente que vive con mucho menos, o sea, ahora que tengan más dinero y lo tengan guardado O lo quieran ahorrar es otra cosa, pero eso es el inicio Entonces, ¿cuánto necesitas al mes? Eso va a variar de acuerdo a lo que tú gastes mensual ¿En qué? Tú tienes que tener un monto fijo de alquiler, seguro médico El metro y la comida Entonces, de esas cuatro cosas les voy a hablar rápidamente de cada uno El alquiler, va a variar de cuánto pagues alquiler Por eso me dicen, ¿pero cuánto tú crees que debo llevar? ¿Cuánto tú crees que debo tener mensual? No te lo puedo decir porque si tú me dices, yo tengo ya un alquiler, voy a alquilar una habitación de 500 euros al mes Ya yo te puedo decir, ah, entonces tú vas a gastar al mes como 1.000 euros, por decirte Pero si vives en una habitación de 230 euros, no es lo mismo, a lo mejor no gastes al mes 1.000 euros, ¿sí me entienden? Entonces, los gastos van a variar Si vives en un apartamento, por ejemplo Tienes que saber que aparte del gasto del alquiler Debes pagar luz Que se cobra normalmente trimestral aquí en Austria Yo vivo en un apartamento tipo estudio A mí me cobran trimestral en la luz con el gas junto Ellos te hacen un corte al año Y si tú pagaste mensual Bueno, esto es un tema como bastante profundo Pero, por ejemplo, les voy a explicar Tú dices que crees que vas a gastar al mes 50 euros de gas Entonces tú pagas, así tú firmas el contrato y cada mes pagas 50 euros de gas Al finalizar el año ellos te hacen como un recorte de todo lo que hiciste Todo lo que gastaste Y ven, si gastaste lo que dijiste Entonces si gastaste lo que dijiste, chévere porque pagaste eso Pero si gastaste menos, ellos te devuelven lo que pagaste de más Pero si pagaste menos y gastaste muchísimo más gas de lo que dijiste Ellos te van a cobrar el excedente, lo que falta A mí me pasó este año Yo pagué 400 euros más por el gas Porque gasté más de lo que creía que iba a gastar Era mi primera vez viviendo sola en un apartamento aquí en Austria, ¿verdad? Entonces, eso en inicio Tienes que sumarle, si vives en un apartamento sola Los gastos extra de luz El internet me cuesta 30 euros al mes ¿Qué más pagas? Entonces, si vives en una habitación En un apartamento compartido con personas Normalmente no pagas esos gastos O los pagan entre todos Entonces es menos O puede ser que te alquilen una habitación Sin pagos extras Sin gas, sin electricidad Sin internet Entonces, si vives en una residencia estudiantil Normalmente no pagas nada extra Solo el monto del alquiler Entonces, por eso Si tú quieres venir a vivir a Austria Yo te recomiendo Que no optes por vivir sola de una vez en un apartamento Sino que busques primero residencias estudiantiles Apartamentos compartidos Porque te sale más barato Así puedes llegar Conocer cómo es la ciudad Cómo es la cosa Y después con calma Buscar algo a tu bolsillo Y más a tu forma de ser Lo que si estás acostumbrado a vivir solo Como sea Eso en la parte del apartamento En la parte del metro Yo les hice un video del metro Se los voy a dejar por aquí Para que lo vean después Allí yo les explico Que si eres mayor de 26 años Debes pagar 33 euros mensuales Si eres menor de 26 años Puedes pagar un ticket semestral Que cuesta Creo que 60 euros por todo un semestre O sea, los menores de 26 están premiados Entonces De acuerdo a lo que tú pagues de alquiler Ya de donde vivas Le debes sumar el metro 33 euros mensual O 60 euros al semestre Si eres menor de 26 Adicional a esto También Debemos pagar mensual El seguro médico Hay muchos tipos Seguro médicos internacionales El magistrado creo que acepta Tres o cuatro tipos Pero normalmente Todos los estudiantes aquí Pagamos uno que se llama WGKK Que se llama Gebrich Gebrich Krankenkasse BGKK Ese mensualmente Cuesta casi 60 euros Es mejor pagar ese Y no uno internacional Porque en ese Tú lo pagas Y a ti te pasa algo Ellos tienen que a tu casa Te atienden en tu casa Te trasladan Todo por el precio De lo que pagaste al mes Si tú tienes un internacional Normalmente Tú tienes que pagar por adelantado eso Después ellos te lo reembolsan En fin Entonces Si tienes el Krankenkasse Son 60 Sería el alquiler Más el metro Más 60 euros Si me entienden Entonces Y ahí tú vas sabiendo Cuánto voy a necesitar Al mes normal Normalmente A esto adicional Quiero agregarle Que también Hay gastos Que nosotros no tomamos en cuenta Pero Créanme Que cuando ustedes viven en Europa Que cada céntimo cuenta Esto es importante Y es gastos Como por ejemplo El teléfono Yo pago de teléfono 14 euros al mes Por una promoción Que encontré una navidad Cuando llegué Y bueno Gloria a Dios por esa promoción Pero por ejemplo Conozco personas Que pagan También 10 euros Pero que si por 3 gigas Creo que se dice así 3 gigas Yo pago 14 euros Por 17 gigas Ahí Hay planes que pagas 12 euros Por 10 gigas Entonces Como que tienes que buscar Un buen plan para ti Y eso Y ya ahí Le sumas el teléfono También A tus gastos mensuales Otro gasto mensual Bueno Semestral Más bien Debes sumarle Que tú debes Para estar aquí legalmente Tienes que ser estudiante Porque no O sea Es muy difícil Conseguir un trabajo Ya eso se lo hablaré En otro En otro video Pero Si vienes con el estatus De estudiante Debes sacar El monto De la universidad Semestral Yo lo que hago Es que saco Yo pago 800 euros Semestral de la universidad Entonces al mes Debo reunir O dejar de mi dinero Tanto Para al final de semestre Tener todo ese dinero Los 800 euros Esto es muy importante Porque mucha gente Se enfocan en pagar lo mensual Lo que tienen que pagar Mensual Y cuando llegan al final De semestre No tienen como pagar El semestre Entonces están Mamá Primo Hermano Préstame No sé qué O lo que sea O viendo dónde sacar la plata Entonces a todos A todos tus gastos Tú tienes que sacar Cuánto vas a pagar De universidad Y esto va a variar De lo que estés estudiando Si ya estudias Ya dentro de la universidad Por ejemplo Si ya estás estudiando Tu carrera Tu bachelor O tu master En la Haupt Univin O en la Teobin En la Bov O en la Birchaff Viena O en la de Medicina El semestre Cuesta casi 800 euros Ahora Si tú vienes aquí A estudiar en el alemán Como parte de la universidad Con el programa Que ya les he explicado En otros videos Se los voy a dejar Por aquí también Vale 1200 euros Actualmente Ese curso Entonces Ya tú sabes Que a todos tus gastos Debes sumarle Que en el semestre Debes pagar 1200 euros Entonces Yo creo que Esos son como Los gastos Más importantes Yo después Si quieren Déjenme por aquí Su pregunta Puedo hacerles Un video más específico De cada uno De estos puntos Que les hablé El metro Bueno el metro Ya lo hice Pero la universidad La comida El alquiler La luz Todo eso Entonces Porque a lo mejor Quieren saber Un poquito más a profundidad Pero en cuanto A término general Cuanto necesitamos Para vivir en Austria Va a depender De cuanto gastes De alquiler Que es lo primordial Para sacar la cuenta Y de ahí Debes sumarle fijo 60 euros De seguro Más 33 de mes Más comida En comida Que no les he explicado Ese punto Yo creo que Eso también varía De como tú seas O sea Hay gente que es vegetariana Hay gente que come mucha carne Que no le gustan los vegetales Y come solo pollo Yo no sé Como tú eres ¿Verdad? Entonces En mi caso Yo sí le meto A todo en la comida Así que yo puedo comer Lo que sea Y por ejemplo A mí me va muy bien No comer carnes a veces Porque por ejemplo Algo aquí Que es extremadamente caro Es la carne Una carne Te puede costar Solo para darles Una idea Un kilo de carne Te puede costar 20 euros Mientras que El atún Te cuesta 2 y 3 euros Si me entiendes Entonces El cochino Es muy barato Aquí te vale 3 euros 4 euros Pero a lo mejor El pollo Te cuesta 8 euros 7 euros Entonces Como que Todo eso Va a depender De cómo Tú comas Cómo tú vivas No sé Hay gente Que vive mejor Que otro Tiene más dinero Que otro Y pueden gastar más Yo no sé Pero en términos Generales Es esto Es esto Y Sí Yo creo Que Modestamente Mil euros Es un monto Bastante cómodo De ahí para abajo Un monto Para que todavía Vivas cómodo 800 euros Ahora De ahí para abajo Creo que ya Vivirías Bastante recortado O sea Te quedarían Yo creo que Con 500 euros O 400 euros Ya es vivir Muy recortado Pero yo no sé Lo que esté dispuesto A hacer cada quien Por lograr sus sueños Y más bien Les doy mucho ánimo Porque cualquier decisión Que tomen Por su futuro Siempre va a ser En pro Y va a ser algo Que yo les voy a apoyar Porque Les digo Vale la pena Así que bueno chicos Espero que este video Les haya ayudado Un poquitín Díganme si quieren Que les haga Un video más específico Sobre algo No sé Lo que quieran Espero que les estén Pasando muy bien En este hermoso mes Que me encanta Navidad Disfruten con su familia Espero que Estén muy felices Porque estar en familia Es lo mejor Que les puede pasar Créanme yo Que si Ahora vino mi hermano Estoy sola Prácticamente con él Y no es lo mismo Así que bueno Los quiero mucho Nos vemos muy pronto En el próximo video Éxitos a todos Chao Chau Chau Gracias.